a grabar y ya empezamos entonces. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por sumarse de nuevo a la segunda clase de la unidad número uno, y bueno, muchísimas gracias por estar, ahí como verán en pantalla, eso es lo que vimos el día de ayer, que es un repaso junto con el sorteo, en el día de ayer vimos todo lo que es la evolución y una parte de cultura de la alimentación. Hoy vamos a comenzar, no sé si se acuerdan, ayer hicimos como una breve relajación, que eso nos va a inducir en lo que es la atención plena. Bueno, siempre digamos lo que es atención plena y conciencia, nosotros acá no solo vamos a hablar de alimentación saludable, sino también de alimentación consciente, y para eso tenemos que estar conscientes en este momento, tenemos que estar presentes. Hoy la otra técnica que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño ejercicio de atención plena ahora, vamos a conectar con lo sensitivo, vamos a dejar también de lado todas las preocupaciones, todo lo que vamos a hacer, lo que deberíamos dejar de hacer, toda la ansiedad que por ahí requiere cuando uno se va a inscribir un curso, y a qué hora va a terminar, y qué voy a aprender, las expectativas, la vamos a dejar de lado en el día de hoy. Y vamos a hacer esta pequeña práctica que tiene que ver con todo lo que, la segunda parte de esta unidad. Así que bueno, los invito, no sé si pueden leer ahí, vamos a hacer este pequeño ejercicio. ¿De qué se trata? Es como, hagamos de cuenta que volvemos a ser niños, ¿sí? Y vamos a jugar un ratito con lo que es las emociones y los recuerdos, a ver cómo están de memoria también, no solo de atención plena, sino que también de memoria. Bueno, el juego consiste en dos preguntas que la ven ahí, la primera pregunta dice, si me voy a vivir a Japón, supongamos que nos vamos a vivir a otro lugar, ¿sí? Por un año. En mi valija, me estoy yendo en el avión, y tengo la posibilidad de llevar cinco ingredientes nomás a Japón. ¿Cuáles me llevaría? Yo quiero que ustedes se tomen, ahora vamos a hacer unos cinco minutitos, para que ustedes piensen, lo primero que se les venga a la mente, no la piensen tampoco tanto, ¿sí? Porque si no, ahí también ingresa el ego, ¿sí? O las preocupaciones y empezamos a dudar, ¿sí? Tiene que ser algo rápido. A ver, si me voy a Japón, ¿sí? En Japón ¿qué comen? ¿Sí? Generalmente pescado, comen otras cosas muy distintas a las que comemos hoy acá. En Argentina, en el lugar que cada uno esté, en Jujuy, en Salta, ¿sí? ¿Qué es lo que llevarían? Cinco. Si quieren, lo pueden compartir ahí en el chat, si no levantan la mano y lo conversamos, ¿sí? Y la segunda, la segunda pregunta dice, ¿qué tipo de plato de comida le hace recordar a un ser querido? No sé si por ahí les pasó de esto de Ratatouille, no sé si vieron la película Ratatouille, bueno, que había una parte en donde le servían, ¿no? Al crítico, ¿sí? Estaban todos con miedo, expectantes, y cuando va a probar, ¿no? Lo lleva a su infancia, lo lleva, lo transporta, ¿no? Como si fuera esto en el tiempo, ¿sí? ¿Qué cosa ustedes prueban? ¿Qué alimento? Puede ser un ingrediente, puede ser un plato de comida, lo que ustedes quieran, que lo hagan recordar a una persona que ustedes querían. Que esté o no, digamos, puede estar presente, o puede estar ausente, pero que mediante la comida o ese ingrediente, está con ustedes. Así que hagamos este ejercicio, son cinco minutitos, ¿sí? Si quieren vayan compartiendo ahí en el chat, si no, levantan la mano y ahí Eugenio me dice, a ver qué, qué se llevarían a Japón. A ver, dice, hierba, mirá, la primera, pasta seca, legumbres, frutos, frutos secos y... Quesos también, salvado. Hay varios que les gusta el mate, parece que llevan sí o sí hierba. Sí, somos la mayoría. Son la mayoría, ninguno dice té. Allá hay buenos tés. Bien, la carne de cordero, ¿eh? Si nos dejan, nos dejan subir la carne. Bien, las chocolinas, mirá, apareció el dulce de leche. Eso, bueno, yo tengo una amiga en Japón y me dice que lo que más le extraña es el dulce de leche y el chocolate argentino. O sea, no hay esos sabores allá, ¿no? Mirá, frutos secos, chocolate, muchos dulceros también hay. Genial. Buenísimo. Bueno, espectacular. Y de platos de comida, ¿qué cosas le hacen recordar, así como tipo ratatouille? Si puede ser desde el plato favorito, pero yo quiero que lo identifiquen con un plato que los haga sentir, les dé una sensación, una emoción, que lo recuerden, no sé, y que les guste, que les transmita algo, algún sentido. Te logro. El locro, sí, espectacular el locro. A todos nos gusta el locro, ¿no? Me encanta, me fascina. Pero no cualquiera, ¿no? Ojo. Me gusta el que hace mi mamá. El locro de la madre. Las bumitas, pastel de choclo. La empanada de quinoa, mirá. Mirá. Mirá el sangre de milanesa. Las masitas, la sopa de maní de mi mamá. Es espectacular. Sí. Buenísimo. El api con buñuelo. Oh, es el picante de pollo. Buenísimo. Bueno, yo quiero que presten atención a este ejercicio y lo que dijeron, ¿sí? Lo tengan en cuenta sobre todo cuál es la sensación que se les vino a la mente o en el momento que ustedes pensaron en esa comida, ¿sí? Yo, por ejemplo, en el ejemplo de hace ratito del locro, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hizo mi mente? A mí me dicen locro y ya estoy sintiendo en la boca, ¿sí? ¿Cuál es el sabor que yo tengo registrado, ¿no? Porque hay también una memoria sensitiva con respecto a los alimentos. De tanto las comidas que nos gustaron como de las que no nos gustaron. Queda como registrado. Entonces, cuando dijeron la palabra locro, a mí lo primero que se me vino a la mente es mi mamá revolviendo la olla de locro, esa grande, ¿sí? Y hasta sintiendo el olor. Yo siento el olor. ¿Cómo puede ser que yo no esté en ese momento y estoy sintiendo el olor ese rico o ya me estoy saboreando lo que va a ser un plato de locro? Bueno, esto viene a ser un repaso de lo que vimos ayer, ¿sí? Que alimentarse no solo depende de un hecho biológico, ¿sí? O sea, de un hecho biológico, ¿qué es un hecho biológico? Perdón, a ver si hay alguien con el micrófono prendido. Así, no hay ruidos. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Ahí? Ah, bien. Sí. Bueno. Entonces, sería, ayer hablábamos de esto, ¿no? De que es un hecho biológico para satisfacer una demanda nutricional. En primera instancia, eso es lo que nos decían las definiciones de alimentos, ¿no? Que vimos ayer, que era para satisfacer una demanda nutricional. Pero después nos dimos cuenta que había algo más, ¿no? Para que se transforme en un plato de comida, había algo más. Y ese algo más es lo que se llama cultura alimentaria. La cultura alimentaria era lo que decíamos que había que tener un contexto determinado en una sociedad determinada en un tiempo y en un espacio. O sea, esa comida, ese ingrediente, ese alimento, tiene que, le tenemos que atribuir un sentido. Y pasa que en algunos lugares se comen ciertas comidas y en otros no, ¿sí? Hay algunas restricciones, pueden ser ideológicas, de religión, personales. Y pasamos a que comer no solo es un hecho biológico, sino es un fenómeno social. Es algo que nos rodea, está en la vida cotidiana, ¿sí? Quizá no le damos mucha importancia, y ahí es el tema de este curso, ¿sí? Nosotros con Eugenio queremos enseñarles, ¿sí? Queremos transmitirles estos conocimientos para que ustedes en algún momento del día a día tomen conciencia, ¿sí? Y tengan el poder, cuando uno toma conciencia, tiene el poder de elegir. Elegir cómo comer. Elegir comer conscientemente, ¿sí? Y saber toda la historia, ¿no? Que conlleva ese plato. Ese plato que tenemos en la casa, que cocinamos, que cocina nuestra pareja, nuestro amigo, ¿sí? Porque va a estar, va a tener como muchas características ese plato, ¿sí? ¿Características de qué? De la niñez, ¿sí? Nos va a llevar, nosotros cómo aprendemos a comer, cómo aprendemos sobre cómo comer también, a sentarnos en la mesa de la niñez. A nosotros nos enseñan, ¿sí? Nos sentamos en la mesa cuando somos niños y nos meten la cuchara y tenemos que comer todo, ¿sí? O esa era la vieja escuela. Y en el cotidiano, ¿qué sé yo? La podríamos haber visto a nuestra madre, a nuestra abuela, a algún familiar, ¿sí? Cocinando, ¿qué tipo de cocina? Quizás tenía algo de idea de cocinar o quizás no, ¿sí? Entonces lo que nosotros comíamos quizá era desabrido o nos gustaba muchísimo, pero no era una comida que se comía todos los días, ¿no? Porque hay comidas que son del día a día y otras que las etiquetamos de fiestas, de cumpleaños, de algún evento específico. Bien. Entonces, como decíamos, al estudiar la alimentación, estudiamos las relaciones sociales, ¿sí? No estamos exentos de nada, ¿sí? Formamos parte de una sociedad y la comida forma parte, digamos, de eso, ¿sí? Entonces, a través de las recetas, las recetas no son únicas, ¿sí? Podemos observar que hay algunas preparaciones culinarias que se resignifican. ¿Qué quieren decir? Yo les voy a contar porque a veces uno cuando habla con muchas palabras tiene que dar ejemplos, ¿no? Ejemplos más cotidianos. A mí me pasó ahora en la pandemia, ¿sí? Que, bueno, mis padres tienen mucha edad, ¿sí? Uno le agarra ese nieguito que siente que se van a morir, ¿no? Bueno, mi mamá cumplió 70 años y decidí regalarle un libro de cocina. Pero no cualquiera, porque ya tiene varios, digamos. Era bastante difícil hacerle el regalo, ¿no? ¿Qué le regalo? Y a ella le encanta cocinar y yo, gracias a Dios, tuve toda la vida, digamos, esa influencia, ¿no? Culinaria de parte de mi abuela, que era su mamá, y de parte de mi mamá. Y le dije, hagamos un libro de las recetas de la familia, ¿sí? De la receta de los escoms, de la abuela, de la receta del locro, porque si en algún momento vos te vas, yo quiero tener las recetas familiares, ¿sí? ¿Por qué? Porque están llenas de significado, tienen un sentido, está el ingrediente mágico, ¿no? Yo quise hacer locro en mi casa y nunca me salió, hasta el día de hoy no me sale como hace mi mamá. ¿Por qué? Porque después, ahora que yo estoy redactando el libro de ella, le estuve haciendo entrevistas, me fue contando la historia, ¿sí? De esa receta, y cuáles son las pequeñas recetas mágicas o tips, ¿sí? Que se dan en cada receta, ¿no? Y era, a veces tenían que ver con la técnica o con el agregado de algún ingrediente, algún ingrediente como puede ser, no sé, yo no sabía que a las empanadas le agregaba a ella, por ejemplo, el pimentón rojo, ¿sí? Nunca se me hubiese ocurrido a mí agregar pimentón rojo, pero ese era el detalle, el secretito. ¿Sí? Ahora, la cantidad, a mí me mata porque siempre me dice a ojo. Pero le digo al ojo de quién. Encima yo que soy licenciada de alimento que mido todo, que pongo todo, es como que me digan a ojo, me muero, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con todo esto que les estoy contando? Eso, es parte de las relaciones sociales, ¿sí? El comer, nuestra comida diaria, tiene historia. O sea, no las creamos nosotros. Y uno también tiene que prestar atención, ¿sí? Que a esto voy con el tema de cuando empecé a hacer el libro. Cuando empecé a querer hacer las recetas que me había pasado mi mamá, me di cuenta que había algunos ingredientes o que no estaban en esta época, ¿sí? O que eran distintos, ya estaban muy industrializados, como ser la manteca, ¿no? Hice strudel, el strudel yo lo tenía, mirá lo que son las percepciones, ¿no? Yo lo tenía como si fuera un plato como muy caro, ¿sí? Como que hacían strudel una vez al año en mi casa, ¿sí? El strudel es una masa fina que se le pone manzanas y canela y se lo enrolla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nada, me di cuenta de eso, como que la historia verdadera del strudel era nada que ver a la que yo pensaba o a la que yo percibía como me lo habían presentado, ¿sí? Y también tiene que ver con los ingredientes que se usaron, los ingredientes que de ciertas épocas no son los mismos de ahora. Y los que usemos ahora, por supuesto, hay algunos que quizás estuvieron toda la vida o no, o pasaron por un proceso de transformación, que puede ser tecnológica, que puede ser social, cultural, quizás hoy estamos comiendo algunos alimentos que antes eran prohibidos, o al revés, quizás pasó esto de que empiezan las modas, ¿no? Bueno, acá en la diapositiva van a poder ver qué es el comer bien, ¿hay alguna forma así específica de comer bien? Con esto que yo le decía, hay a veces, digamos, todo lo que es las modas, cómo marcan tendencia, ¿no? Mi mamá me hablaba mucho de Doña Petrona, ¿sí? La famosa Doña Petrona, ¿la conocen o no? ¿Quiénes son cocineras en su casa? Vos, Eugenio, tenés Doña Petrona, debés tener todos los libros, ¿o no? Aunque no creas, mi hija me, ella estuvo, a veces estaba residiendo en la escala de San Telmo, en Buenos Aires, y ahí está la famosa feria de viajantes, de personas hippies, una variedad importante de personas. Y resulta que, claro, ella sabe lo apasionado que soy de la cocina, y me consiguió uno de los antiguos libros de la cocinera Petrona. Yo mucho, la verdad, no quería que gaste, y es muy viejito, que ni siquiera las tapas la tiene, y no tiene, no recuerdo qué publicación es, pero no sé si es la segunda o la tercera. Y tengo, y tengo, ahí por ejemplo, me hizo recordar cuando estaba viendo la diapositiva Utilísima, creo que fui uno de los pocos hinchas que mandaba todos los correos electrónicos cuando había sorteo. Tengo prácticamente todas las revistas de Utilísima, me veía casi todos los programas, aunque no sea de cocina, pero por la practicidad que se hacía. Y comentando un poco más también sobre lo que vos decías, nosotros acá en Jujuy tenemos la bendición y tal vez la característica, que también algunas otras provincias lo tienen, pero hablando apasionadamente de Jujuy, de cómo las abuelas, particularmente más que las madres, le transmiten a sus hijos, a sus hijas particularmente, las recetas de las elaboraciones autóctonas que tenemos nosotros acá. Por ejemplo, la sopa de maní, el picante de pollo, es decir, ya cuando llega a una edad de adolescencia o juventud, ya las niñas, las jóvenes, ya automáticamente saben hacer esos platos en nuestro norte, o en el litoral con la orientación esta de las paisanas que son de las comunidades guaraníes, el chipaguazú y toda esa clase de productos que si bien son fusionados en Jujuy, pero son elaborados con materia prima nuestra. El hecho de que nosotros tengamos una gran importancia. Yo fui a un, había antes, existía lo que se llamaba el Club de Cocineros, en Salta. Hay unas revistas por ahí circulando, si ojean la revista me van a encontrar a mí en la foto. Adelante, sentado en dos asientos. Al lado mío mi equipo de mate y yo ahí adelante, porque siempre quise estar viendo cómo es que se elaboraba. Y una vez invitaron ellos a unos ingenieros agrónomos de acá, de la Facultad de Ciencias Agrónomas, que no recuerdo los nombres, pero sentí una vergüenza ajena porque con tanta pasión comentaban sobre el banco de papas y el banco de maíz que nosotros acá en Jujuy tenemos, y que revalorizaban con tanta energía. Y yo me ponía a pensar, no sé esa información, ¿por qué no la sé yo? Y ahí conversaba con otros jóvenes, porque yo era uno de los más, de edad un poco mayor de los que estaban ahí, porque eran muchos estudiantes de las escuelas de gastronomía de Salta y de acá de Jujuy. Pero había algo que diferenciaba. Ellos, por ejemplo, no se identificaban que eran de acá de Jujuy. Yo recuerdo que le preguntaba a un grupo de chicos si sabían qué era la Yagua. Si bien es una preparación que viene de Bolivia o de toda la parte andina, era como que estábamos hablando y debatiendo. Entonces los enfrenté y le dije, a ver, díganme, yo en ese tiempo ya había terminado de estudiar cocina con unos excelentes capacitadores, y le dije, díganme, a ver, ¿qué es la Yagua? Si son jujeños van a saber. No, 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 no es que no somos jujeños, ¿somos de liga o somos de tal? Y le digo, no, pero es que vos sos jujeño, tenés que saber qué es la Yagua. Y no, no sabían identificar eso, pero en cambio, en el norte, las chicas muy jovencitas conocen esas preparaciones. Recordemos que hace poco, el año pasado, o el anteaño creo que fue, antes de la pandemia, una de las ganadoras de un concurso de cocina fue con la sopa de maní. Ah, mirá qué bueno, qué interesante. Para la gente de este concurso era algo notorio, y esa historia gustativa de estar probando, si bien nos trauman a veces los padres antes con las comidas, pero son sabores tan delicados. Yo tengo, por ejemplo, la producción de leche de kéfir, y siempre comento de que, me encanta la película que vos comentaste, el Ratatouille, de cómo me emociona cuando veo a una persona que yo llego a tocar la fibra más íntima de una memoria gustativa ancestral. Porque recuerdo que a una amiga de mi hija, una señora muy mayor, que es profesora de francés, probó la leche de kéfir que yo elaboraba, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me hizo acordar al momento de la película cuando el crítico culinario la había remontado a la niñez, y a esta abuela, a esta señora, la había llevado a la niñez porque me decía, ¿sabe qué me hizo, Eugenio, recordar? El sabor a la leche cuacada que me hacía mi abuela. Y estaba emocionada, porque yo me sentía incómodo, pero a la vez también muy contento, porque el hecho de haber llegado a algo tan sensible y haber tocado eso, es, digamos, a lo que los cocineros siempre tenemos que aspirar, o a quienes desarrollamos, digamos, el sentido de unir los sabores. Es llegar a tocar la fibra más íntima de la persona en el sabor, sin invadir otros gustos que son complicados, sino gustos simples, gustos agradables, pero bien hechos. Creo que... Claro, y recordar, ¿no? También, me dice, llegarte a eso es como... Es muy lindo. No sé, ahí había una mano levantada, no sé si... Sí, eso me iba a decir. Lidia. ¿Querés compartir algo, Lidia? O le levantaste... No la veo, Lidia. Bueno, cuando levanten la mano, avisen y quieren aportar, le habilitamos, no hay ningún problema. Ahí ponen directamente con el micrófono abierto. Para eso es decir, hoy vamos a compartir, y estaría bueno que compartan también sus experiencias. Así que, bueno, ahí como decía Eugenio, ¿no? Esta parte de sentir, de transmitir un recuerdo, ¿no? Y un recuerdo lindo. Ahí está de nuevo, Lidia. Ahí está Lidia, sí. Ahí estamos. Ahí. Ya está habilitada Lidia, sí. Una vieja amiga. Más amiga que vieja. Ahí tiene el micrófono prendido, Lidia. Debe ser que tal vez su celular no anda muy bien. Ah, bueno. Bueno, seguimos. Bueno, esto que le estábamos comentando es cómo se transmite ese saber cocinar, ¿sí? Como bien nombró Eugenio hace ratito, quizás se pasa de familia en familia, ¿sí? De la madre le enseña a cocinar a la hija, o uno está viendo mientras el otro está cocinando. Y en su momento salió, como bien dice ahí, Doña Petrona, ¿sí? Fue uno de los primeros libros, ¿sí? En lo que es la cocina de los 50 y 60, que marcó mucha tendencia. ¿Por qué? Porque las mujeres, en ese entonces, se quedaban en la casa, ¿sí? Los hombres trabajaban, las mujeres todavía muy pocas trabajaban, ¿sí? Entonces, fue también como un sentido a hacer algo, ¿sí? Y practicarlo. Y entonces se sintieron identificadas, y eso es lo que hace la comida, lo que hace esta cultura alimenticia, ¿sí? Sentirse identificado con algo. Entonces, en los años 50, como podrán ver, tenemos a Doña Petrona, pero después el conocimiento de la alimentación se fue trasladando a medida que la tecnología también iba avanzando, ¿sí? En un momento teníamos los libros, no había internet, todavía no había llegado internet. Estaba la radio, por ahí me decía mi mamá, en esto que le estaba haciendo la encuesta para el libro, me comentaba que en la radio pasaban algunas recetas, o no sé si habrán visto, si tienen ahí algunas mamás o abuelas, tienen una carpetita y están llenas de recortes de los diarios, ¿no? Porque por ahí lo que más daban eran dulces y conservas, y algunos tips de algunas cositas, y después estaba la parte ya más adelantada cuando vino la televisión, podemos ver que está utilísima, ¿sí? Que fue uno de los primeros programas argentinos en transmitir lo que es la cocina en vivo, ¿sí? Nosotros podíamos ver en vivo alguien cocinando y aprendiendo de eso, ¿no? Y también empezaron a salir las revistas gourmet, que era toda la comida gourmet, habíamos dejado ya la cocina de Doña Petrona, que era la clásica, y pasamos a la cocina ya un poquito más gourmet, tenía otro toque. Y en esa época también yo me acuerdo que ya en el 2000, ¿sí? Empezaron las escuelas de cocina, o sea, el conocimiento ya no era de la familia, del núcleo familiar, de lo que uno aprendía, o de lo que podía leer en un libro, o de lo que podía ver en la televisión, sino que empezaron las escuelas culinarias. Acá en Jujuy llegó Quínoa y Higa, si no me equivoco, ¿sí? Yo me acuerdo en el 2005 más o menos, estaba haciendo el curso de cocina, y eran bastante exigentes, o sea, no era algo fácil, ¿sí? Después uno iba aprendiendo, si a uno le interesaba la comida y la cocina, sí, se iba enterando de cosas que eran re lindos, porque era conocer sobre vinos, conocer sobre quesos, conocer sobre la cocina en sí, y los distintos tipos de cocina, ¿sí? La cocina autóctona, y también un poquito de todo el mundo, y aprender a cocinarlo, con los ingredientes que podíamos conseguir acá en Jujuy, o acá en la Argentina. Porque a veces uno quiere, no sé, hacer una paella tipo a la española, pero hay ciertos ingredientes que tienen en España que acá no nos llega de la misma manera, entonces ese sabor, ¿sí? Ese sabor idéntico no va a estar. Por eso yo al principio les preguntaba, si ustedes se van a Japón, ¿tienen cinco nomás productos se podrían llevar? ¿Cuáles serían? ¿No? Porque el problema más grande de la cuestión social de los alimentos es la migración, es cuando nos vamos, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con toda esa cultura, con todas esas tradiciones, con todos esos ritos, ¿no? Porque, por lo menos, no sé si les pasa, creo que es el común denominador, tenemos las fiestas de fin de año, que ahora se acercan, no puedo creer que ya estemos a fin de año, Navidad, ¿qué comemos en Navidad? No sé si se habrán dado cuenta que es muy común el pan de Navidad, ciertas comidas calientes, que en realidad nosotros la tomamos de otros países, de otros países donde en esta época hace frío, ¿sí? Entonces, acá en Jujuy, bueno, tenemos un par de lluvias, está un poco fresquito, pero medianamente hace calor, entonces hay que a veces sacarse esas etiquetas de que uno tiene que comprar el pan de Navidad, que tiene que brindar con champán, ahora hay mucha más diversidad, y hay que estar dispuestos a también probar cosas nuevas, y esas recetas que teníamos, ¿sí? Esas de las tradiciones que siempre van a estar, el chanchito, el pastel de choclo, la ensalada, ¿sí? Y también darles un, como dice, digamos, un giro de rosca, una vuelta de tuerca, ¿no? Y ponerles nuestro toque personal, nuestra, porque depende la edad de cada uno, ¿sí? Uno por ahí también se separa de la familia y tiene que crear sus propias recetas, ¿sí? Sus propios gustos, su propio sabor. Bueno, a mí me pasó hace poquito, hice un curso en aromas y sabores, me encanta, siempre quise, digamos, dedicarme a eso, pero es más o menos parecido a lo que es la medicina. O sea, uno para dedicarse a ser saborista, ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes son los saboristas? Son los que se encargan en las industrias, ¿sí? De elegir, no sé si vieron las papas fritas Leys, sabor a jamón serrano, sabor a cebolla, ¿sí? Bueno, ellos, digamos, nosotros los licenciados en alimentos, los saboristas, ¿sí? Nos dedicamos, nos contratan la empresa y nos dedicamos a cumplir con los requisitos del cliente. El cliente dice, quiero con sabor serrano de España. Bueno, ¿qué hacemos los saboristas? Nos vamos a una casa de sabores, se llama, y ahí hay todo un mundo de aceites y de ingredientes, ¿sí? Todo, de todo el mundo, hermoso. Pero para trabajar ahí, uno tiene que tener cierto sabor y gusto, ¿sí? Acorde, digamos, a las exigencias. Y tiene que haber vivido, digamos, uno de los ítems para poder ingresar, es haber vivido al menos en cinco países diferentes. ¿Por qué? Porque uno no puede tener solo el sabor del lugar donde vive, tiene que tener esa diversidad para poder identificar, ¿sí? Yo hay todavía productos y alimentos que no probé, ¿sí? Una porque estoy acá en Argentina y hay otras porque no me tientan probarlos, porque, no sé, a ver, comer yacaré o una víbora, no, no me tientan mucho, no sé. Pues, Eugenio, ¿te animás o no? Yo sí. Cuando yo estudié en una de las instituciones estas que mencionaste, como no nos, este, esponsorea, no las menciono, ahí uno de los pecados que más cometía era de que probaba de todo, es decir, era, se reían mis instructores y mis compañeros porque una vez me hicieron una broma y, pero yo probé absolutamente todo. Lo que más me costó probar fue cuando tenía que hacer el plato con los caracoles, porque me daba pena de tener que sacrificarlos, pero, este, después probé absolutamente todo. Bicho que caminaba, bicho que ya le buscaba como cinco formas de cocinarlos y probarlos, este, ajá, no, nunca comí caracoles, ¿cómo es? ¿Cómo los cocinan a los caracoles? ¿O a qué sabe el caracol? No, no tiene un gusto particular, es, este, insípido, digamos, pero la impresión esa, porque, digamos que sería, no sé cómo explicarles, pero, casi parece, bueno, ustedes nunca lo han probado, pero como comerse un escubi de kombucha, es un gusto muy, eh, neutro, sienten ustedes esa carnosidad medio como babosa, eh, que si ven después se la cocina, pero, lo que, lo que le da el sabor, digamos, son las, eh, los condimentos con que se, se fusiona para poder, eh, hacer, por ejemplo, una salsa, se hace, con los caracoles, se hace como si fuera la carne, entonces, es un sabor muy, sí, pero a mí me da más impresión por cómo había que, que cocinarlos, porque hay que hacerle, hay un sacrificio que hay que hacerle a los pobres bichos, y después sacarlos del, claro, ¿no? Y aparte que son los caracoles que nosotros nos cruzamos a veces, esos chiquititos, no son, este, con pedigrí, ni nada, son esos chiquititos, entonces, yo acá en mi casa, aparecen caracoles, y yo los salvo a todos, me retan porque, se comen las plantas, pero, no, no, el único bichito que no, me costó mucho cocinarlo, y, y tener que probarlo, lo probé porque tenía, quería saber cómo hacerlo, y cómo, eh, degustarlo, pero después cualquier otro bicho, este, y cuando cociné eso, recuerdo, a usted le va a espantar, pero, es parte de la memoria gastronómica, que yo tuve desde chico, mi padre, llegó a hacer un estofado de gato, pero de los gatos, estos pelinos amigos nuestros, ¿no? De ahí que no, este, que no es muy agradable la anécdota, pero, este, él se encargó de, todos los bichitos del barrio, este, hacer un estofado, y eso no, y cuando agarré el caracolcito, me dio esa sensación, de, este, no tener que hacerle, y por eso, ese, ese plato no lo prepararía nunca más, pero después otro bichito, cualquiera, cualquiera que camine en cuatro patas, y, y sea, consumible, pero, me gustaría recordar, a, a la anécdota de, cuando yo era chica, teníamos, bueno, animales en mi casa, ¿no? O mares, criamos gallina, conejo, y yo, a mí me encantaban los conejos, y, y un día, nos sirven, comíamos pollo, supuestamente, ese día, ¿no? Y yo veía la pata, a mí me encanta la pata del pollo, y la veía como muy chiquita, y ya estaba dudando, ¿viste? De chiquita, digo, le decía a mi mamá, ¿es pollo? Sí, es pollo, es pollo, y estaba también la carne como más, es más dura, es más magra, no tenía tanta grasa, y sabía distinta, entonces yo, ahí empecé a dudar, dije, a mí me están mintiendo, me parece que esto es otra cosa, ¿no? También como, hay que prestar atención, a nuestra memoria gustativa, ¿sí? Porque, en algún momento, bueno, en la evolución, también se utilizó, ¿para qué? Para distinguir, aquellos alimentos, también que eran tóxicos, ¿no? Que pueden ser venenosos, para no, no morirnos, ¿no? Entonces ya llevamos dentro de nuestro ADN, esa información, que ahora es, no nos preocupamos, porque creemos que ya es todo seguro, ¿sí? Pero a veces no, no siempre termina siendo así. Claro, los datos que preparan también los peruanos, con el cuí, el piscuí, que es un guisado, el cuí es como, antes teníamos nosotros que en Jujuy, un montón de cuí, que son esas, como ratitas, grandes, pero que son, este, digamos, buenas, no son como las ratas que andan por ahí, y en toda la zona de, lo que era el apiadero, donde está, en las vías del tren, y particularmente en Río Blanco, este, había una, es como si fuera, digamos, una cruz entre el conejo y el ratón, tenían ese como el hunter, pero de color marrón y grandecito, en cambio en Perú, tienen hasta criadero de cuís, entonces tienen las jaulitas, como si fueran los conejos, y hacen platos, este, típicos de ellos, y nosotros no lo podríamos, porque uno lo ve como si fuera, este, el conejo de las indias, no sé cómo es que se llama, que están a veces como, como mascotas, es decir, hay, hay opciones alimentarias, de las que culturalmente, como decías vos, este, nosotros no las podríamos adoptar, pero que, están dentro de la galería, de, este, preparaciones, culinarias. Claro, y era lo que hablábamos ayer, ¿no? Esa parte de, también de lo social, y cultural, depende de dónde nacimos, depende del contexto, la sociedad, el momento, ¿sí? Como algunas cosas, para acá, digamos, las podemos consumir, pero si nos vamos a la India, o nos vamos a otro lado, hasta inclusive están prohibidas, o sea, ellos nunca van a sentir el sabor, de una carne, de un asado, o de ciertos alimentos. Así que, bueno, como podrán ver ahí, en la línea del tiempo, ¿sí? Vemos esta transición, de cómo se fue, transmitiendo la información, del cocinar, al principio decíamos, con estos libros, después salió utilísima, y ahora tenemos, lo que es, Master Chef, no sé si verán todos, a veces divertido, ¿sí? Y también vamos aprendiendo, nuevas cosas, que van surgiendo. Pero ahí, como dice el título, ¿qué es comer bien? No hay algo que está bien, ¿sí? Nosotros hoy en día, si bien tenemos cuatro comidas, y tenemos ciertos rituales, dependiendo de cada cultura, de cada familia, de cada país, también sucede, de que, no sé si pueden ver abajo, dice, vitaminas, proteínas, fibras. A lo largo de todos estos años, se pusieron de moda, ¿sí? Según artículos científicos, que decían que, por ejemplo, en los años 50, se puso muy de moda, que tomar vitamina, vitamina estaba bien, y te alargaba la vida, y era súper marketinero, ¿sí? Después empezaron a surgir ciertas enfermedades en base a eso, y cambiaron. Ah, no, las proteínas hacen bien, hay que consumir proteínas, solo proteínas. Y así fuimos cambiando, pero no es que algo está bien o está mal, son cosas que van surgiendo a la época, ¿sí? Surgiendo de acuerdo, ahí a lo que es la parte del tiempo, del contexto, ¿no? Ellos creían en ese momento que eso estaba bien. ¿sí? Y después, podrán ver que en algunas revistas científicas, o en internet, ahora podemos descubrir que hay mucha información, ¿sí? Si uno pone probióticos, por ejemplo, en Google, ¿sí? Claro, como dicen ahí también en el chat, se fueron cambiando las pirámides alimenticias, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado cuál es la fuente de la cual yo voy a leer, ¿sí? Porque a veces uno pone probióticos y Google tiene un algoritmo, no sé si ustedes conocían eso, yo lo sé porque trabajé de eso, yo redactaba contenido, ¿sí? A mí me contrataban para redactar contenido y que aparezca entre los diez primeros de la búsqueda de Google, ¿sí? Nosotros cuando ponemos en Google probióticos, nos sale una lista de diez, diez páginas. Las primeras dos son publicidad, ¿sí? Publicidad paga. Y las otras son páginas que se pusieron en ese, digamos, como les comentaba recién, de forma orgánica, ¿sí? Sin pagar nada, pero no sabemos si son verdad o no lo que dicen, porque a veces es un copia y pegue, ¿no? Solo para tener, para que vos hagas clic y en ese clic que haces, esa persona dueña cobra por ese clic dólar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta y prestar atención de dónde vamos a leer. Si ponemos probióticos, intentemos que sean páginas oficiales, que sean, ya sea, públicas de acá de la Argentina, como el ANMAT, el INAL, la CONAL, todo lo que es la parte científica, el CONICET, empecemos a leer y prestar atención un poquito más de dónde es, cuál es la fuente, ¿sí? De esa información. Porque a veces hay muchos mitos al borde, digamos, de todas las comidas y los platos de comida. Ay, no, yo no voy a comer eso porque dicen qué, porque pasa qué, y en realidad yo no lo experimenté, no lo probé, ¿sí? Entonces, se trata de eso, de prestar atención. Y si ustedes dudan, ¿sí? Pruébenlo, porque la comida también pasa por eso, por probar, probar algo distinto. Sí, como para aportar, Carolina, este, también, dentro de la línea de tiempo empezó a surgir ahora de golpe desde hace poco tiempo lo que sería la información de los probióticos por el estado de pandemia por el que fuimos circulando, es como que no hubo una política de estado en donde se pudiera adecuar, digamos, la alimentación de acuerdo al estacionamiento que íbamos a tener la reserva, la cuarentena dentro de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Se apuntó mucho más a la parte de medicamentos en donde hacían referencia cuáles eran los que tenían que haberse tomado o tomarse en cuenta para el consumo. Entre esos, la ciprofloxacina o la acitromicina. La acitromicina es un antibiótico de amplio espectro que es adecuada para todas las personas, también para quienes son alérgicos a la penicilina. Yo soy alérgico a la penicilina, ese antibiótico es el que a mí en alguna situación extrema me tienen que prescribir. Pero, ¿cuál es el problema? De que esa clase de consumo sin la prescripción médica ha alterado de manera considerable aún con la prescripción médica la microbiota. Recuerden que ayer hemos mencionado la microbiota de nuestro cuerpo que es toda esa comunidad de bacterias y levaduras que nosotros tenemos dentro del intestino. La altera, la desequilibra y lo peor es que elimina porque el antibiótico amplio espectro lo que hace es barrer lo bueno y lo malo y lo feo que tenemos dentro. Entonces, nos deja al descubierto todo el mecanismo de inmunidad dentro de nuestro cuerpo. Al dejarnos al descubierto es como que se limpia imagínense el intestino. Está todo cubierto con una cierta babosidad y aparte de las vellosidades que ya contiene pero cada una de las vellosidades lo que tenemos son bacterias que tienen diferentes clases de funciones. En una charla hemos brindado sobre esa información y tenemos alrededor de 160 cepas bacterianas que tienen diferentes funciones en nuestro cuerpo. Hay algunas, por ejemplo, que se alimentan de los prebióticos que son los alimentos dentro de los que se ve la fibra dentro de la verdura y la fruta pero hay otras bacterias que se alimentan de lo que elaboran otra clase de bacterias. Entonces, imagínense que se arrasó con todo y en vez de alentar sobre una mejora en el consumo alimentario para poder reestructurar nuevamente o equilibrar la microbiota que teníamos en el cuerpo se dejó a la libertad digamos de restringir el consumo a veces porque no podían ingresar ninguna clase de materias primas. Entonces teníamos que estar manejando más o menos con las harinas refinadas con alimentos procesados entonces esa inestabilidad dentro de nuestra parte nutricional nos hizo también estar expuesto a que podamos llegar a estar con una predisposición a enfermarnos tal vez no del virus pero sí de cualquier otra patología cercana al no tener nuestras defensas naturales. Entonces el tener el ahora desde hace poco porque no fue desde el principio de la pandemia el mencionar los probióticos y la ingesta de esta clase de bacterias para tratar de desarrollarlas es muy importante ahora y mucho más todavía con las nuevas oleadas de posibles rebrotes que puedan surgir porque tenemos que ir reforzando nosotros nuestro microbioma y nuestra microbiota particular dentro de nuestro organismo dentro de una familia pueden tener características similares el conjunto de microbiotas pero cada uno tenemos como la huella digital totalmente diferentes las bacterias que nos van a ayudar a tener ese refuerzo del sistema inmunitario pero por sobre todo también esa defensa exterior e interior porque la microbiota no es únicamente de la parte del intestino también tiene relación con el cerebro que ahí hay un tema que te apasiona sobre los psicobióticos las bacterias que tenemos también en los ojos que nos cubren la parte de la pupila las bacterias que refuerzan el sistema inicialmente la leche materna es decir ahora los estudios han avanzado de tal manera que la leche materna no es sinoco sino que al contrario tiene cierta clase de lactobacillus que son las bacterias iniciales que dan las defensas iniciales a los recién nacidos pero para eso se necesita que la madre esté cuidada digamos preservada con una alimentación favorable para poder darle defensas entonces el tema este de los probióticos ahora es muy importante que vayamos redescubriendo cuál es el lado B positivo de nuestra alimentación y mejorarla y entender que es necesario recurrir a esta clase de formaciones e ir buscando más todavía de fuentes como vos decís fuentes confiables para poder juntarnos de armas y poder defendernos con la alimentación porque eso de estar invadiendo continuamente nuestro cuerpo con omeprazole con antibióticos y sin el seguimiento de los médicos es decir ir y comprar porque es venta libre es un riesgo sanitario que nos deja débiles a nosotros claro y como vos decís Eugenio esto que le comentaba a la gente aquí presente es que hoy después de una post pandemia podemos hablar de probióticos ya es una palabra que quizás vamos escuchando un poquito más que es el kefir que es la compucha todo este movimiento más vegano yo creo que hubo un antes y un después pero volviendo a la diapositiva anterior no es que algo está bien o algo está mal es de acuerdo a la época y al contexto en que nos encontramos seguramente dentro de unos años como bien decías vos yo creo que esto por ejemplo de la movida psicobiótica también va a tomar más va a tener más terreno lo que es también las plant bases no sé si habrán escuchado estas nuevas hamburguesas que ahora ya no son de carne sino que son hechas en un laboratorio o están hechas a base de plantas eso ya vamos a hablar un poquito más en la parte que es nutrición y alimentación saludable así no nos vamos por las ramas pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta cuál es la fuente de la cual van a leer y bien y acá volviendo a la diapositiva dice sobre gustos no hay nada escrito no sé si podrán haber escuchado esa frase es muy común a veces cuando uno se pone a discutir con alguien a mí me gusta así y al otro le gusta de otra manera y por ahí cuando vamos a afrontarnos a comer y hay que cocinar y bueno después decimos bueno sobre gustos no hay nada escrito esto tiene que ver con la cultura alimentaria y qué significa que la alimentación se reflejan diferentes aspectos de una sociedad y se lo entiende como un conjunto de representaciones de tradiciones que era lo que veníamos hablando esto de las familias de las recetas que se transmiten de familia en familia hay veces por ejemplo si yo no había este libro de mi mamá yo creo que se pierden todas las recetas familiares la idea también creo que en nuestros antepasados no era común compartir la receta al contrario había creo que mucha gente que se murió con la receta y no se la compartió ni al hijo ahora hay otro hay otra movida social con que hasta el contrario quizás ahora hay todo ese tema de el copiar la receta las recetas están patentadas eso sucede como viene la mano con los restaurantes los tipos de restaurantes de todo el mundo no sé si podrán haber escuchado de E-Bully que es toda la gastronomía molecular bueno hay muchas cosas para hablar pero la cuestión es que ustedes tengan en claro qué es la cultura alimentaria ¿sí? otra cosita que vamos a ver ahora son los ritos y las costumbres ¿sí? que forman parte de esa cultura esto que hablamos que cómo se nos enseña a comer qué se nos enseña a comer y qué no y cuáles son los llamados usos de la alimentación ¿sí? los usos de los alimentos ¿para qué usamos los alimentos? acá ya realizaron una investigación en el año 1979 y tiraron como una lista de los usos de los alimentos para para decir eso que no sólo era un hecho biológico sino que también social yo quiero que lo leemos juntos y me digan ustedes cuál de esta lista ¿sí? tiene que ver con lo biológico con la necesidad nutricional ¿sí? y cuál es es con lo social o lo emotivo con la cultura vamos a leer dice satisfacer el hambre y nutrir el cuerpo ese es uno de los usos que tiene el alimento que ya lo habíamos visto en otras descripciones después tenemos iniciar y mantener relaciones personales y de negocio como podrán ver la comida está en toda nuestra vida cotidiana ¿sí? marcan momentos la comida marca momentos momentos de qué de relaciones ¿sí? a veces podemos cenar con nuestros amigos pero después tenemos una cena de trabajo donde se habla de trabajo un espacio donde estamos hablando de trabajo otros de los usos alimenticios son que demostrar la naturaleza y extensión de las relaciones sociales proporcionar ocasión para actividades comunitarias no sé si les pasa por ahí de bueno de juntarnos a comer toda la familia en esto lo que es las fiestas de fin de año ¿sí? es una actividad comunitaria nos juntamos todos o por ahí con amigos ¿viste? a cocinar y alguien tira un poquito y otra otra idea una receta por aquí y otra por allá lo que más me gusta del uso de los alimentos es esta parte que dice expresa amor y cariño yo en esto me detengo un ratito y les comento yo le decía a mi mamá vos sabés que no me salen tus milanesas las amo y las probé yo creo que es problema del horno no sé veía cualquier motivo para ver por qué no me salían las milanesas de ella ¿sí? compraba la misma carne en el mismo carnicero con el mismo pan rallado todo absolutamente todo le puse tal cual igual y ella que me contesta me dice ¿sabés qué? te falta el ingrediente mágico ¿cuál es? el amor el cariño de hacerlo con dedicación ¿sí? y eso me faltaba a mí si bien soy licenciada en alimentos y lo sigo repitiendo casa de herrero cuchillo de palo pero claro por ahí pasa de que uno en el cocinar del día a día y lo hace apurado lo hace no sé por comer o por querer copiar ¿no? en esto de que yo quería que me salga igual y no no pasaba ¿por qué? porque faltaba eso esa dedicación ese amor ese cariño después bueno los otros usos son marcar una individualidad proclamarla distinguir o sea de un grupo ¿sí? distinguirse de ciertos grupos o demostrar la pertenencia al grupo los que comen asado los que son veganos los que nos gustan las empanadas nos gustan las empanadas fritas de queso o las que son al horno lo que nos gusta picante o suavecito ¿sí? nos demostramos pertenencia a algunos grupos y a otros no hay otros que ¿por qué comemos ciertos alimentos? que esto ya lo vamos a ver en otras unidades es hacer frente al estrés psicológico ¿sí? presten atención acá ¿por qué comemos? a veces no les pasa que estamos tristes y empezamos a comer por una necesidad emocional o nos pasa que estamos enojados y vamos a cocinar y la mayonesa se nos corta o la carne se nos quema los alimentos tienen energía ¿sí? y nosotros también entonces tenemos que ver esa parte psicológica y emocional en algún momento otro de los usos puede ser prevenir diagnosticar y tratar enfermedades físicas o enfermedades mentales eso ya lo vamos a hablar en otras unidades simbolizan experiencias emocionales y nos transmiten eso ¿qué nos ven del marketing alimentario? experiencia ¿sí? no sé si ustedes por ahí pueden ver algunos espacios publicitarios en lo que es toda esta parte de marketing ¿no? el marketing alimentario que a veces lo usan con los chicos lo que es Coca-Cola y algunos productos que por ahí son tóxicos ¿no? son hacen mal a la salud pero tienen alto marketing y uno los lleva a consumir y a comprarlo ¿por qué? porque no te venden el producto en sí el alimento te venden una experiencia sabroso rico fácil seguro te venden ¿no? nosotros ¿por qué consumimos alimentos? porque también de cierta manera necesitamos ese confort ¿no? ¿por qué no nos salimos de nuestras tradiciones o de algunas cuestiones del día a día? ¿por qué? porque nos gusta sentirnos seguros un cambio no nos gusta para nada por más que lo único constante en esta vida y en este universo sea el cambio el cambio es permanente y con relación a lo que es las recetas y los usos de los alimentos estos cambios no son siempre fijos parecen parecen fijos parece uno que la receta perdura y siempre está igual porque nos recuerda a nuestra abuela o a nuestra mamá o probamos una milanesa y nos hace acordar o el locro pensamos que son permanentes pero no lo son ¿sí? están en constante cambio porque de acuerdo a los ingredientes que tengamos disponibles ahora en esta sociedad ¿sí? en este tiempo tecnológico y a la calidad de los mismos ¿sí? otros también pasa de que hay algunos alimentos que manifiestan riqueza ¿sí? hay algunos alimentos que no son aptos digamos yo no puedo pagar un caviar ¿sí? aparte que igual no me gusta el caviar pero tienen cierto poder adquisitivo ¿no? son muy caros o quizás un chocolate un Ferrero Roger tienen ciertas características ¿sí? que quizás no son accesibles a ciertos clases sociales ¿no? y eso también hay que conversarlo con esto de los alimentos así como decíamos que sobre gustos no hay nada escrito ¿sí? hay que tener también en cuenta qué pasa con lo que es las características sociales ¿sí? que marcan esa parte económica ¿no? ¿tenemos todos acceso a ciertos alimentos o no? ¿por qué hay esa diferencia? ¿por qué? ¿qué pasa? digamos ¿no? porque hay cierto champagne de cierta calidad y otro no sé más accesible ¿no? o esto de los caviar claro de la safrán de la trúfaga son carísimos creo que una vez en la vida van a comernos con suerte a mí me pasó en Buenos Aires vivía un tiempo en Buenos Aires y estaba con ganas de comer esta famosa carne que es masajeada creo que es carne japonesa le dicen que las vacas son masajeadas a mano y tienen todo un proceso súper específico y premium y no sé qué yo quería saber si realmente era así lo que decían o no y bueno voy ahí a Puerto Madero que es el lugar más caro de Buenos Aires me siento en un restaurante antes obviamente pregunto si vendían esta carne porque lo había sacado ahí en una revista me dicen que sí que el plato salía tanto y dije bueno una vez en la vida ¿no? vamos a pagarlo y lo pagué y la verdad que sí eran como decía era una carne con una manteca nunca la había probado la cortabas con cuchara era un bife espectacular pero bueno son experiencias que uno si las quiere tiene que pagar cierto dinero que a veces no no siempre lo tenemos disponible para darnos esos gustos en lo que es la comida así que bueno ahí presten atención a esto de los busos que es una de las preguntas del sorteo ¿no Eugenio? sí 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 hoy también tienen sorteo todas las clases vamos a tratar de hacer sorteos como están todos atentos a poder participar entonces siempre le va a dar alguna pista caro para que puedan estar atentos ahí sí sí hoy seguimos sorteando ahí hablando vos de Puerto Madero yo me di el gusto en una oportunidad de ir a comer este quesillo en el Carmen así que no es muy grande la diferencia es diferente pero bueno me di el gusto de comer quesillos de las queseras de allá obvio igual esa no la cambio por nada te digo ¿no? amo el quesillo de San Antonio así que bueno entonces acá en la parte de usos alimenticios vemos que llegamos a la parte simbólica que ya habíamos hablado ayer ¿sí? que le damos esa parte como un sentido a la comida ¿no? tiene ciertas normas ciertos valores culturales y la comida es como una conducta que va más allá de su propio fin digamos ¿no? de comer como no hablábamos hace rato hay gente que lo usa para reuniones laborales ¿sí? para transmitir amor por ahí no sabe cómo transmitir cariño y dice te voy a cocinar algo riquísimo ¿sí? y se pone a cocinar algo o también esta parte que tiene que ver más con las enfermedades ¿no? también de utilizar lo que es la comida y la alimentación como si fuera un remedio un remedio natural ¿por qué? porque también en eso ya vamos a ver en las otras unidades esa parte de la medicina natural que tienen la energía de los alimentos que también son para curar en ciertas dosis ¿no? siempre uno conociéndose el cuerpo conociéndose a uno y utilizando ciertos alimentos para curar así que bueno esto de los alimentos y de la cultura alimentaria tiene sentido eso grábenselo ¿sí? nosotros le damos un sentido un signo de actividad marca un momento la comida marca un momento y acá tenemos un ejemplo que es muy claro que es para que ustedes se ubiquen digamos ¿qué significa esto que estamos hablando? es el café ¿cuántos de acá toman café? ¿le gusta el café o no? ahí Eugenio ¿vos te gusta? no, no, no me seca de vientre y tengo después conflicto con los hemorroides bueno a mí yo llego a tomar un pocillo de café y no duermo pero hasta pasado mañana claro ¿bien? bueno ahí están contestando que varios parece si toman sí hay dos personas que levantaron la mano Lidia de hace rato a ver si tiene el sonido y Lidia si podés querés hacer algún aporte bueno hasta eso Belén también había levantado la mano ¿sí Belén? sí yo toco café pero el café en borra que me parece que es más sano que el instantáneo café con leche ah sí sí mejor me parece que es mejor y si no ¿cómo está también eso que sirven en madre tierra? ¿cómo se llama Eugenio? Malta claro bueno yo la uso el grano el café derivado de la creo que es la cebada va ¿no? la malta en realidad es más suave pero es más suave digamos en lo que es las características de esto de que te activa ¿no? que es un tipo un energizante claro es más suave no tiene cafeína claro sí sí engaña o engaña me parece pero no sí es una buena opción otra de las opciones es si uno no quiere consumirlo por ejemplo bebible lo puede mezclar en los panificados entonces tiene un efecto menos agresivo en el cuerpo yo quería preguntar algo esto por ejemplo que el café o sea como que uno está consciente que todo un exceso hace mal pero tomar café una vez por semana o algo por ejemplo esto de los efectos que ustedes decían que le causa a su cuerpo ¿es una opinión subjetiva o realmente es así? porque o sea no sé si si causa o depende de cada individuo muchas veces depende de cómo el cuerpo responde a ese ingrediente o a ese producto nosotros tenemos diferente estructura dentro de nuestro organismo y va a reaccionar por ejemplo te pongo un ejemplo una bebida fermentada como ser el agua de kéfir o la kombucha puede llegar a tener un efecto inmediato o tardío o un efecto negativo en el cuerpo a veces pero porque la microbiota que nosotros tenemos dentro del cuerpo y nuestro sistema inmunitario reacciona de diferente manera ante diferentes productos por eso es que no hay una estandarización para que puedas hacerte el efecto por ejemplo de los remedios que te va a dar el mismo efecto a todas las personas a todo le va a resultar diferente si uno tiene acidez estomacal enseguida se compra un ameprazol y cree que le va a mejorar pero cuál es el problema a veces que empezamos ya a consumir más seguido el ameprazol y la acidez estomacal no se reduce entonces qué pasa podemos tal vez dentro como decía en una de las de las fichas que había subido Carolina podemos usar alguna alternativa alimentaria para mejorar algunos síntomas para ver si puede corregirse de una manera más natural por ejemplo estábamos hablando del acidez estomacal cómo podemos ir probando de algo más suave en vez de estar consumiendo continuamente el ameprazol o algún otro antiácido y se van a reír ponen en un vaso medio vasito de agua es decir le cargan con medio que quede a la mitad del vaso de agua y le echan alrededor de una cucharadita de vinagre de manzana y lo mezclan me van siguiendo hasta ahí porque les digo bueno eso si lo consumen ese medio vaso de agua mezclado con una cucharadita de vinagre de manzana le va a ayudar a nivelar el ph y la acidez del cuerpo entonces preferentemente antes de las comidas y después de las comidas y no están invadiendo no están lastimando el cuerpo o haciendo un efecto opioide en la mente porque pasa lo mismo con el azúcar creen que a veces el dolor de cabeza puede pasar con tomar un vaso con azúcar un agua azucarada y no es tanto porque tomando alguna infusión de un té de orégano por ejemplo o de romero tal vez puede aminorar ese dolor de una manera más natural me voy explicando entonces cada cuerpo tiene una reacción diferente en el caso mío a mí no me hace bien el café en el caso de Carolina o alguna otra personas es despertativo a mí el mate cebado por ejemplo también me hace un efecto despertativo y el agua de kéfir a mí me hace un efecto diferente y a cada uno puede llegar lo mismo que la kombucha lo mismo que cualquier otro ingrediente o producto puede resultar de manera diferente por lo general tiene un efecto digamos que es parecido al del común pero depende mucho del cuerpo de cómo recepciona y cómo lo elabore en su cuerpo claro otra cosa ahí para ah perdón te iba a agregar algo Mirta que también es importante aparte de lo que dice Eugenio en esto de tomar conciencia es también vos registrar ¿sí? cuando vos tomás ese producto qué es lo que sentís y qué es lo que te produce sin digamos llenarte de cosas ¿no? porque a veces pasa de que uno empieza a tomar algo nuevo como es kefir y kombucha pero no sé ese día comió pise y otras cosas que también forma como tipo una bomba ¿sí? y bueno lo primero que hace es ducharle la culpa o al café o al kefir y en realidad pasa también más por un lado emocional o por otros alimentos ¿no? y por último yo le recomiendo bueno yo me hice un estudio que se llama Alcat Test ¿sí? que es en Buenos Aires yo venía en una época muy mal con colon irritable tenía un montón de cosas esto del café que me estaba cayendo mal el mate también me cae mal y dije no me voy a hacer este test que te dice a qué sos alérgico ¿sí? de los alimentos a qué sos intolerante bueno es toda una ficha que yo ya se la voy a pasar en la unidad 2 que tiene que ver con la parte nutricional que sale todo en rojo lo que es no podés consumir lo que es en amarillo y lo que es en verde entonces por ahí para tener más seguro si podés consumir o no cierto alimento te recomiendo que te hagas ese tema gracias bueno muchas gracias bueno y aquí hablando del café como podrán ver en la diapositiva en este contexto que estábamos hablando cultural social ¿sí? ¿qué se utiliza? si bien las características del café es un excitante se utiliza para señalar el momento del descanso de la oficina ¿no? como es medio raro el momento de distensión con amigos el de compartir con amigos después tenemos otros tipos de productos como puede ser nosotros salimos a comer al campo o salimos a un club y se come asado ¿sí? invitamos a comer a la casa a algunos amigos y que es lo primero que decimos uy tengo que llevar algo y bueno puede ser una ensalada o un vino ¿sí? lo más fácil ustedes fíjense que la comida siempre está presente en nuestras vidas siempre en cualquier detalle marca eso un momento o un uso un uso emocional ¿sí? o un uso más biológico después pasa en otro momento por ahí cuando descansamos o después del deporte o cuando hacemos deporte ¿qué tipo de alimentos consumimos? ¿qué tipo de dieta llevamos? y ¿cuáles no? ¿cuáles no nos favorecen? ¿sí? en lo que es tema de calorías si es lo que queremos es bajar peso entonces todo esto se encuentra en lo que es la cultura alimentaria y dentro de la cultura alimentaria tenemos ciertas clasificaciones ¿sí? presten atención el fenómeno alimentario está dentro de un marco social y cultural ¿sí? o sea tiene significado nos comunica algo ¿y de qué manera nos comunica y a la vez también nos condiciona? ojo tienen que prestar atención ¿sí? que las cosas no sean impuestas ustedes tienen el poder de elegir ¿sí? entonces por eso también la alimentación hablamos de alimentación consciente y dentro de las clasificaciones tenemos acá las que son sociales no sé si les pasa por ahí esto que hablábamos hace ratito ¿no? que hay ciertos productos que solo lo pueden pagar una cierta clase que tiene plata para pagarlo y ya sea para una fiesta de fin de año o para todos los días o hay otros alimentos como ser los fideos o el arroz que está se lo se lo ve dentro de la parte que es más pobre ¿no? que comen los pobres esa victimación que son a veces etiquetas que hay que intentar sacarlas de a poquito ¿sí? pero ver otra manera ¿no? de acceder a esos alimentos después tenemos la parte de clasificación de género ¿sí? esto supongo yo que a medida que vamos avanzando en esta sociedad irá cambiando también porque ya no hablamos de mujer y hombre ¿sí? ahora hablamos de de todo tipo ¿sí? entonces ¿qué pasaba en algún momento? hay ciertos alimentos que se consideran de machos no sé si les pasó ¿no? ahí el otro día estaba yendo a comprar carne y veo una etiqueta que decía de macho ¿no? ya la etiqueta ya no quería comprarlo ¿sí? y cuando voy a ver que era picante claro es esta parte social a veces que dice que lo picante es de macho yo me hago el macho porque como mucho picante ¿no? o hay ciertos alimentos que están más relacionados con la mujer por ahí cuando fui a Salta a hacer una degustación de vino a mí me encanta el vino blanco y enseguida la persona que me sirvió ah porque sos mujer y yo pero ¿qué tiene que ver? ¿no? y sí está dentro de estas clasificaciones ¿no? los alimentos blandos y los alimentos duros o también tienen que ver con ese cambio de edad a mí bueno en los domingos antes de la pandemia cuando nos juntábamos a comer los domingos estaba la mesa de niños y la mesa de adultos ¿sí? y en la mesa de niños se servía ciertos alimentos como papá frita milanesa cosas más ricas ¿eh? y de adultos había otro tipo de comida ¿no? y también en qué orden se sirve ¿qué es más importante? ¿el niño? ¿sí? por lo menos en mi casa servían primero a los niños y después había como una instancia entre que eras medio adolescente pero a la vez también niño y no querías sentarte en la mesa de adultos y te ibas a la de niño ¿no? pero marcaba esa edad donde uno ya iba creciendo y pasaba a la mesa de adultos y ya te sentías adulto ¿no? que formabas parte de eso eso tiene que ver con esto de las clasificaciones tenemos las clasificaciones sociales y de género y después tenemos las etarias que estas están bueno lo que decíamos recién marcadas por la edad ¿sí? hay esto tiene mucho que ver con lo que es marketing alimenticio si hay alguien que estudia marketing le recomiendo que lo haga relacionado con los alimentos porque es todo un mundo de emociones y experiencias hermoso y uno se da cuenta de muchas cositas que en el día a día no las tenemos ¿no? no las tenemos en cuenta ¿qué es esto? las hamburguesas el marketing ¿no? la cajita feliz la cajita feliz es para niños y la Big Mac ¿sí? es para gente grande que se banca la Big Mac ahora ¿qué pasa? yo un día estaba en Buenos Aires y tenía ganas de comprarme la cajita feliz porque en realidad me gusta que venga la hamburguesa chiquita si no como mucho venía el postre que era la manzana y podía elegir soda porque te venía todo chiquitito digamos como yo no como mucho me venía el pelo la cajita feliz y llego a la caja y me daba vergüenza pedirla ¿por qué? porque existe eso ¿no? de que la cajita feliz es para niños y aparte traía el juguetito que me lo guardaba y se lo llevaba a mi sobrino de paso en vez de comprar algo le llevaba el juguetito de McDonald's porque acá en Jujuy no llega McDonald's todavía entonces ¿no? esa parte también social de no pedir algo por tener vergüenza o pedirlo y estar preocupado si hay que dejarlo de lado ¿no? uno tiene derecho a pedir lo que quiera en la edad que quiera al contrario justo ese día vi una nena delante mío y me miraba así como que no entendía por qué había pedido cajita feliz ¿no? y ya me estaba peleando y yo también ya me había puesto a su altura cual niña interior que tengo a pelearla pero bueno esas cositas para que ustedes las tengan como ejemplos ¿sí? de toda esta parte de lo social que estamos hablando y ahí abajo hay una frase que me gusta mucho que dice los alimentos constituyen un sistema de comunicación eso eso nos tramite el alimento y toda la parte social y cultural es una forma de comunicar no es una forma social ¿sí? es un complejo sistema ¿sí? de signos código ingrediente toda una parte estructurada llena de ritos y tradiciones de cómo debería ser de cómo se prepara de cómo se come de cómo se pone la mesa hasta en eso ¿no? porque depende de cada uno hay distintos tipos de cosas ¿no? no sé a veces las películas pasan yo la verdad que nunca tuve esa oportunidad menos mal porque con mi memoria me olvido pero todos los se pone el plato el platito y todos los cubiertos y todas las copas ¿no? la función que cumple cada uno y toda esa parte de lo que significan las mesas ¿no? las mesas largas quién se sienta o sea cómo se sientan ¿sí? quién se sienta en la punta en la cabecera ¿no? el padre de familia la persona importante quienes se sientan a la vuelta o en las mesas redondas ¿sí? toda esa parte es una forma de comunicar entonces sabemos muy bien ¿sí? hay ciertos coños que nos podemos dar cuenta ¿no? o sea si nosotros vamos a un restaurante y vemos dos mesas sabemos distinguir si en una es una cena romántica o en la otra es esto una reunión de negocios ¿no? nos tenemos que ubicar también es como que cuando nos invitan a comer o algo sabemos de qué se trata si nos están por pedir algo si nos están por retar si es algo para compartir si es algo para festejar ¿sí? es una forma de comunicación y eso nos lleva a hablar de identidad alimentaria que es esa parte de pertenencia que habíamos dicho anteriormente en uno de los usos alimenticios de identificarme ¿sí? ¿con qué me identifico? ¿no? ¿a qué quiero depender? pero personalmente no porque alguien me lo imponga y si alguien me lo impone ¿sí? tengo que pasar por esa parte de conciencia de darme cuenta y lo recibo realmente quiero comer así o me animo a cambiarlo ¿sí? las formas y ahí pueden ver algunos ejemplos que siempre distinguen a lo largo de toda la historia ¿sí? y también de cada país ¿no? es los argentinos comemos la mejor carne del mundo y estamos etiquetados ¿sí? después no sé nosotros los jujeños tenemos las mejores empanadas del país ¿no? y nos empezamos también a pelear ¿sí? la alimentación también tiene esa parte de diferenciarse pero que también tiene como una línea fina ¿sí? en donde nos distinguimos pero desde el ego ¿no? no, yo las hago mejor ¿no? las mejores son sin papa las mejores son con queso ¿sí? o también de acuerdo a cada familia ¿no? también como dice ahí nosotros los padillas que aprendemos a cocinar desde la cuna ¿eso es verdad o no Eugenio? ya empezamos a percibir quería aportar algo hace rato sobre la parte etaria quería explicarles y comentarles y compartirles una experiencia cuando yo cumplí 18 años este es cuando me permitieron en mi familia porque mi familia era muy estructurada en ese momento a elegir qué podían hacerme de mi cumpleaños y eso me marcó muchísimo porque nunca podía yo elegir es decir durante mi infancia siempre me marcaban qué es lo que tenía que comer en mi cumpleaños y qué durante el día es decir durante la habitualidad y ese día al cumplir una mayoría de edad 18 años me permitían elegir qué comer yo era fanático sigo siendo fanático de las pizzas entonces le dije yo quiero comer pizza y coca-cola no saben el ataque que le dio a mi madre y a mi padre porque ellos eran de hacer picante de pollo picante de panza costeleta o asado no es que yo quería pizza y coca-cola pero quería una pizza para mí y una coca-cola para mí o sea una botella grande nada más la cosa es que fueron varias horas de discusión hasta que me permitieron y yo pude comer a partir de ahí pude elegir qué comer y con relación a los usos y la costumbre también recuerdo yo tuve una materia que se llama urbanidad y cortesía estuve en un colegio internado de varones y ahí es en donde nosotros nos me acuerdo que nos sentaba nosotros teníamos las mesas grandes y estaba la docente y el rector ahí dándonos clases y nos enseñaban cómo hacer uso de cada uno de los servicios cómo nos teníamos que sentar cómo teníamos que correr la silla para levantarnos cómo tenía que servir porque como nosotros también nos servíamos al estar internado ahí de varones cómo teníamos que servir de qué lado de qué lado retirar los platos digamos que las formaciones estructuradas esas que hace mención siempre han estado vigentes y a veces uno dice un poquitito tendría que volver un poquitito al menos porque justo hoy estaba escuchando una charla de un pediatra y él explicaba que para los niños para ir ayudando a que eviten tal vez seguir progresando en la obesidad infantil es el tratar de darle cierta clase de estructuras al comer en donde se les pueda evitar que tengan que todo el grupo familiar tenga algún dispositivo cerca entonces hay un estudio que se está haciendo que le están haciendo en España en donde al menos si tienen tres veces un evento así de comer naturalmente un almuerzo o una cena en familia ayuda a que los nutrientes por un lado puedan absorberse mejor pero por otro lado también puedan masticar mejor las cosas puede haber una relación mucho más participativa en la familia y que no esté inmerso el dispositivo cuántos de nosotros hemos visto en los restaurantes alguna confitería que a veces se le da prioridad en vez de estar agasajándose mutuamente porque uno nunca sabe hasta cuándo dura terrenalmente o cuánto dura también esta flexibilidad el estar imbuido en algo electrónico que también es contaminante el tratar de que los chicos disminuyan esa obesidad que gradualmente están teniendo por tener los dispositivos y que podamos seguir tomando cierta estructura de sentarse en la mesa para comer para masticar y eso ayudaría también a mejorar las energías mutuas y de la familia y aunque no crean eso ayuda al sistema inmunitario porque el tener esa clase de relaciones o interrelaciones familiares también hace que se acorte la brecha de estar tan expuestos y de que esa identidad de familia de mesa de hogar pueda llegar a también a ayudar a que nuestro sistema inmunitario se vaya fortaleciendo ustedes van a decir están locos porque están hablando demasiado de energía hacen yoga carolina yo no hago yoga pero ayuda porque esas energías dan una fortaleza en nuestro sistema para que nuestras bacterias estén trabajando correctamente así es así es así es Eugenio bueno esa parte ya la vamos a ver más en la unidad cuatro que es de alimentación consciente prepárense que ahí vamos a hacer todo tipo de ejercicio tanto para adultos como para niños también para que tengan así que y es muy importante ¿no? esto que dijo Eugenio de estar presentes y nosotros estamos vivos entonces estamos presentes y más la que es la parte de alimentación la que comemos ¿sí? ahora es muy común que al sentarlos en la mesa estemos con el celular en la mano cambiando la tele ¿sí? mandando mensajitos estamos haciendo muchas cosas hay muchas distracciones y el acto de comer es algo importante no solo por el hecho biológico que es el que vimos sino también social para interactuar es eso un medio de comunicación ¿sí? y a veces también es correcto que digo medio de comunicación voy a tocar un poquito el tema de que también hay que saber leer ¿sí? al alimento al plato de comida de parte de quién viene y en calidad de qué ¿sí? en la edad media estaban los llamados bufones ¿sí? que era no solo la persona que lo hacía reír al rey ¿sí? sino era la persona que probaba el plato antes que lo pruebe el rey ¿por qué? porque en esa época se utilizaba mucho la comida para intoxicar y matar para envenenar ¿sí? y matar a los reyes entonces ¿qué hacía el bufón? estaban en eso mesas largas llenas de comida ¿sí? y le ponían el plato de comida del rey y el primero que probaba ¿sí? era el bufón y si no se moría el bufón entonces el rey podía comerlo ¿sí? entonces también cuando vayamos a comer a un lugar o cuando alguien nos cocine o nosotros mismos ¿sí? cuando compremos algún alimento nos fijemos el origen ¿sí? porque el cómo fue elaborado o con la energía que fue elaborado también va a depender mucho de cómo nos caiga ¿sí? de cómo lo recibamos a ese alimento entonces hay que tener en cuenta también esos mensajes ocultos esos símbolos esos signos que a simple vista no lo podemos ver pero que también así como representan un mensaje positivo también pueden estar elaborados de otra manera así que bueno después vamos a ver esta parte de estereotipos que tiene que ver un poco con lo que ya veníamos hablando ¿no? de esto que no hay una cocina típica patrones alimenticios simples ¿no? hay mucha diversidad en estos momentos no sé si podrán haber visto ahí por ahí en las redes sociales en Japón cada dos por tres salen productos nuevos de diferentes sabores cosas que acá no vemos no llegamos a ver ¿sí? ni a sentir ni a degustar y eso también pasa a ser como también tipo una enfermedad ¿no? de siempre estar cambiando siempre estar cambiando el sabor el gusto o sea en los extremos ya sabemos que son malos ¿sí? tanto el quedarnos en una sola cosa como el probar muchas cosas distintas y acá en esta parte de estereotipos queremos contarles con Eugenio la historia ¿sí? que también se van formando de algunos platos que no son de acá de la Argentina o sí o que fueron de Italia o que son de otros lugares de España de Francia ¿sí? como vamos incorporando también ciertas recetas y esa cultura que no es nuestra ¿no? esta es la famosa napolitana no sé si pueden ahí ver la foto en la en lo que es la diapositiva ¿sí? y en realidad yo yo creía que la napolitana sí venía de Italia que había sido un plato de comida que ingresó acá a la Argentina pero en realidad la historia cuenta que es un plato meramente argentino ¿por qué? porque napolitana viene de lo que hicieron o sea la parte del sur de Italia que es la parte de la pizza ¿sí? de esto de ponerle queso de ponerle orégano y los tomates y después tenemos la parte del norte de Italia que ellos tienen ¿sí? una costeleta rebosada que les llaman costeleta de milaneses ¿sí? pero no era la milanesa napolitana y en realidad el sur de Italia y el norte de Italia no se quieren para nada o sea entonces esta receta que se creó en el año 40 en Buenos Aires en un restaurante que se llamaba Napoli ¿sí? en ese entonces se le ocurrió hacer este tipo de preparación y poner ese nombre y unir dos culturas que si nosotros vamos a ese país ¿sí? en realidad son muy distintas ¿no? o sea ¿cómo podemos combinar ingredientes y generar un solo plato y en eso también unir unir culturas ¿sí? unir esa no sé cómo explicarlo ¿no? esa parte que también es hermosa de lo que es la cocina con los ingredientes y toda esta diversidad con la que estábamos hablando o sea no quedarnos en la pizza del sur de Italia y en esa milanesa en esa carne rebosada ¿no? estos inventos que a veces surgen también como lo fue el dulce de leche ¿no? que dicen que se olvidó la leche ahí y se hizo dulce de leche entonces está bueno y los invito a ustedes a investigar sobre la historia de cómo se formaron ciertos platos de comida y después compartirlo ¿no? porque decíamos esto de la milanesa transmite un mensaje bueno cuando hagamos milanesa a la napolitana ya saben cuál es la historia y de dónde viene y cómo la pueden compartir entonces volvemos a repetir ¿sí? las recetas estas fusiones de la cocina no tienen una permanencia fija no son permanentes ¿sí? tienen cambios que van ¿sí? acorde ¿sí? a un contexto determinado hay mucha diversidad y hay que ser parte de esa diversidad ¿por qué? porque identifican al cocinero identifican al comensal hay una historia hay un pasado construyen se construye una identidad ¿sí? alimentaria pero a la vez es como yo entiendo por ahí se puede entender como algo incoherente porque por una parte decimos esta permanencia ¿no? no queremos cambiar pero a la vez tenemos que ser flexibles y probar cosas nuevas eso va a depender de cada uno ¿sí? de sacarnos esas etiquetas o de seguir haciendo la receta familiar o de sacar algún ingrediente de otro lugar por ejemplo a mí me encanta el curry ¿sí? y viene muy de la India ¿no? o hay otros ingredientes que por ahí todavía no llegan a la Argentina y lo vamos a ir probando a medida que vamos viajando ¿no? de esa diversidad tenemos que ser parte y bueno esto de estudiar la alimentación no es fácil es complejo por ahí podemos pensar por un como decíamos al principio ¿no? por algo por el sentido común que alguien sabe cocinar arroz y que nada la comida forma parte del día a día y ya está ya lo resuelvo así me voy al súper me compro una vianda y se acabó no, no hay que saber que la comida forma parte digamos del estudiar las relaciones sociales todo lo que prevalece sobre ese contexto que habíamos hablado que era determinado ¿no? la sociedad el tiempo el espacio y que no todo es eterno la verdad que en esta vida ¿sí? es todo relativo y cambia constantemente así que bueno eso era para comentarles esto de que es un hecho social total no solo es biológico lo que estuvimos hablando a lo largo del curso sino que termina siendo un hecho social del cual hay que tener cuidado ¿sí? porque también hay ciertas barreras que no hay que traspasarlas ¿por qué? porque también está el canibalismo ¿sí? en otros países en otros lugares existe el canibalismo el canibalismo es comer la propia carne humana ¿sí? hay situaciones especiales que se dieron ¿sí? que uno comió digamos carne humana no digo por mí sino por situaciones que se dieron en la historia ¿no? por ejemplo la gente que cruzó los Andes los ragvistas que para poder sobrevivir tuvieron que comer ¿sí? tuvieron que decidir ya me imagino ese momento de haber sido fatal porque para poder sobrevivir tuvieron que elegir ¿sí? comer carne de sus propios compañeros para esto para poder sobrevivir y otros los que decidieron por valores humanos y éticos no hacerlo se murieron ¿sí? entonces esas barreras sí hay que tenerlas dentro de los límites ¿no? hay que saber cuándo se van a dar esas licencias y cuándo no van a ser cruzadas entonces hay que tenerlo en cuenta y ahora bueno eso sería todo por este día para terminar lo que es la unidad número 2 que es todo de evolución y la parte de cultura ¿sí? en la parte social alimentaria espero que le haya gustado y todas las dudas que tengan nos las dejan ahí en el chat ¿sí? y vamos a hacer ahora el pequeño sorteo y el repaso así que ahí volvió a levantar la mano Lidia a ver si esta es la vencida ¿ahora me escuchan? sí ahora sí ahora sí bueno ¿qué tal? buenas tardes primero así rapidito nada más el caracol sabe a un pollo que le falta un poco de cocción y en cazuela son bastante ricos y se los saca con un escarbadiente agarrando los uno por uno lo que les recomiendo es que cuando se los depura ¿no? se los recomiendo en el sentido de que todo fue a prueba cuando uno lo estaba cocinando las manos que te saca las arrugas te saca las arrugas que te hidrata las manos te hidrata las manos las caras así que las babas de caracol sirve ¿no? eso es que es un cicloso digamos ¿cómo es? no tiene yo probé sacaré y tiene casi la misma textura que es un poco resistente más bien sería como comparado con el pollo a la pata del pollo más que a la textura y tiene sabor pero adopta el sabor de lo que le den que en este caso se come mucho en cazuelas es bastante rico pero es como dice Eugenio cuando se los asusta cuando se pasa la depuración por agua caliente dos o tres veces después de que comen la la sémola para sacar toda la toxicidad que tienen después quedan pobrecitos con sus antenitas paradas ay mi vida no creo que coma son ricos sino con los ojos cerrados así después con respecto a la alimentación que nos lleva a historias y todo lo demás yo creo que sí creo que la gente de la generación de los que tiene 50 60 para arriba algunas cosas les puede quedar como como recuerdo de lo que se haga hoy en día porque lo que son los alimentos transgénicos han dejado mucho de lado y yo creo que a veces una gran tristeza que sienten la gente adulta los abuelos cuando no vuelven a probar lo que con lo que ellos se alimentaron ¿no? y por eso creo que la última generación longeva que vamos a tener porque hoy en día hemos visto que con este tema del COVID hay mucha gente joven que se está muriendo la quinta ola activa que los que se van a atacar son los chicos de 8 a 12 años y que la vacuna solo te dura 6 meses así que la importancia de la alimentación sí otra cosa que quería recalcar que a los enfermos de COVID acá en Jujuy no se les daba realmente una alimentación acorde a lo que tenía que ser su recuperación porque como dijo Eugenio las pastillas eran demasiado dañinas para lo que era el sistema digestivo los intestinos y bueno todo ¿no? entonces hay días de que le preparaban salsa no sé fideos con fideos con tubuco y qué sé yo haciendo una provincia tan rica en vegetales y en zonas donde realmente podemos conseguir productos que son agroecológicos y en otros lados orgánicos el gobierno apostaba a dar comida que venía de Buenos Aires fideos hayo entonces en cuenta de dar quinoa hacer un huevo que era tan necesario para la gente entonces lo que fue el tema de la alimentación no benefició absolutamente para nada ¿no? la recuperación de los enfermos de COE por experiencia propia lo digo ¿no? y como experiencia propia estoy viva gracias a Eugenio ¿no? porque pese a la enfermedad porque en mi casa falleció mi papá y mi mamá y yo perdí 18 kilos y me mantuve viva gracias a la leche de Kefir mis padres resistieron gracias a la leche de Kefir enfermos del hospital de Abrapampa gracias a una buena nutricionista salieron gracias a la leche de Kefir entonces yo creo que somos 40 y pico acá y que si 40 y pico no podemos transmitir conciencia sobre alimentación estamos al vicio porque Jujuy es una provincia rica tenemos que dejar de consumir cosas que vienen de afuera tenemos que pensar mirar hacia atrás ¿no? que son los chicos los que quedan porque nosotros ya casi ni contamos ¿no? y lo importante que hace las instituciones la gente que estudia así como vos como Eugenio como la universidad cuando uno habla de las semillas transgénicas y habla de Monsanto darle importancia y vos decías que bueno acá Jujuy no llegó McDonald's gracias a Dios no llegó McDonald's que dentro de todo hasta podemos armar nuestros propios chorizos que ya mucha gente sabe hacer chorizos y los puede hacer en la casa sin estar usando cosas raras químicos y todo lo demás saber alimentarnos quiere decir hoy en día no ahogarnos en un vaso de agua con respecto a la suba de los precios de la carne de chancho de pollo la carne de vacuna el pescado los mariscos son necesarios pero si sabemos cocinar o sabemos cómo alimentarnos sabemos qué es lo que tenemos acelga espinaca huevo harinas de otro tipo que no sean de trigo podemos comer hacer golosinas se puede hacer un montón de cosas el tema es tener voluntad y querer hacerlo y tener como dijo tu mamá esa magia que es el amor a hacer la comida porque yo de todas las cosas que recuerdo son las cosas como las hacía mi mamá el cariño el amor que le ponía a mí como me pasó casi lo mismo que a Eugenio que para el cumpleaños siempre era una torta una torta y a mí la torta no me gustaba y a mí me gustaban los flanos entonces le dije un día a mi mamá no hace dos flanos ese más grande es mío y el otro cómo hacerlo ustedes entonces todas esas cosas que hablaste todo trae recuerdos y todo son va pasando de generación en generación con distintas familias porque cada familia es un mundo pero Dios y la Virgen quiera que toda la gente que está hoy en esta reunión aprecie todo lo que estás diciendo pero lo que más le pediría es que lo comunique y que eduque con todo lo que están aprendiendo gracias chicos un besito gracias gracias infinitas Lidia miles de bendiciones la verdad que bueno yo soy un poco blanda siempre me emociono sobre todo cuando esto que contás vos ¿no? el recuerdo que te quedó de tu mamá ¿sí? que se relaciona con la alimentación y bueno gracias por compartir tu experiencia en este espacio te agradezco muchísimo y bueno ojalá que más gente se pueda sumar esta movida de lo que es la alimentación consciente y de saber que como dijiste vos ¿no? acá en Jujuy tenemos una variedad increíble de cosas y y con esto que decides McDonald ya vamos a conversar en algún momento y les voy a contar porque a mí me pasó como experiencia profesional en la que tuve que asesorar después bueno por ética profesional lo dejé ¿sí? en lo que es agregado de aditivos alimentarios y ahí me pude dar cuenta ¿sí? por más que uno sepa y los conozca ¿no? que me di cuenta que todo lo que consumimos industrializado pero la gente no sabe lo que tiene ¿sí? y estaría bueno compartirlo y enseñar porque uno cuando enseña puede ser consciente puede elegir ¿sí? uno cuando conoce algo ya lo puede elegir si lo quiere consumir o no y bueno lo que ahora yo los invito a ustedes en lo que quieran que vayan a comprar lean los ingredientes atrás ¿sí? y lean todo lo que tienen realmente nosotros vivimos acá en Jujuy y tenemos mucho acceso a productos naturales ¿sí? y eso de eso se trata ¿no? de curarnos mediante la alimentación pero la alimentación natural consciente y elaborada siempre con cariño porque a veces con el día a día ¿sí? quizás no le dedicamos el tiempo que se merece y para mí la cocina y la alimentación es un modo de terapia también ¿no? de compartir de cocinar de traer recuerdos y todo también es una terapia para todo hasta lavar los platos ¿eh? que a uno a veces le cuesta pero sí todo lo que es con amor y bueno nada agradecerte muchísimas gracias Lidia y a toda la gente que escuchó y que está acá presente muchas gracias sí muchas gracias y aparte lo bueno es que cuando uno aprende y conoce un poco más siempre lo bueno es compartirlo por eso es que con Carolina cuando damos los talleres cuando dimos los talleres y ahora que estamos también compartiendo buscamos la información desde donde no hay porque nos parece tan necesario Dios nos dio la oportunidad de poder hacerlo de poder tener acceso a cierta clase de experiencias a cierta clase de materiales entonces nos sentimos obligados y cariñosamente digamos obligados a compartirlo y la mejor manera es una de las mejores maneras es esta aparte de poder ella en su profesión y particularmente en las preparaciones en los productos en las cosas que uno siempre hace el compartirlo para que se haga cada vez un poco mejor porque si no es como que yo por ejemplo elaboro agua de kefir leche de kefir y kombucha y las veces que hemos dado talleres enseñando a que lo hagan de una calidad muy buena yo podría haberme quedado callado con lo que dice Carolina mi receta mágica pero sin embargo les hacía probar a qué punto tenían que llegar a tener la calidad y siempre brindar la calidad como dice ahí una compañera es tratar de comenzar en la familia cuesta mucho pero se puede de a poquito y de ahí empezar a ir compartiendo con los demás tratando de despertar quienes estamos en la cocina esos sabores guardados ancestrales de las personas ese es el motivo cuando yo estudié cocina me acuerdo que una de las prácticas que tenía que hacer era estar en el lugar de bachero y para mí era hermoso lavarlo y ese era el lugar más humillante el ser bachero y yo le decía a mi compañero a mí me encanta porque en los platos veo qué dejan cómo comen o sea hay información muy importante del comensal aparte que queda la comida rica de algunos que no les gusta pero bueno vamos a los sorteos sí la última cosa que quiero agregar ahí que me había dicho Lidia con esto de bueno de los enfermos de COVID que por ahí siempre la recuperación que después de cierta enfermedad que lo que te dice el médico que tenés que comer fíjense siempre es verduras hervidas un pollito hay ciertas preparaciones y lo que sí me apena y las invito digamos a quien esté cerca digamos de lo que es esto lo de la salud pública de los hospitales o aquellas personas que trabajan en los hospitales de ver la manera también de cómo hacer llegar ciertas preparaciones y ciertos alimentos por ahí podemos hacer alguna red de contactos Eugenio con el banco de alimento o yo trabajo con asesor a muchos productores de las yungas y del norte por ahí hacer una red en conjunto para que pueda llegar ese alimento antes de bueno de esta nueva ola que sería bueno para no repetir ¿sí? así que bueno muchísimas gracias y ahora vamos a pasar a la parte del sorteo ¿sí? a ver si prestaron atención o no a las preguntas también hay dos preguntitas le vamos a pedir que los primeros que responden correctamente se ganan el premio responden con las dos preguntas juntas ¿sí? o sea A y B o B y C ¿sí? los que tiren sueltos no se los va a o sea sueltos por pregunta no se va a tomar ¿sí? los premios son igual que ayer son ocho ¿no? Eugenio sí yo que lo había dictado no recuerdo sí sí si no conté mal tenemos la parte bueno los dos primeros premios vamos a hacer un 50% en aquella inscripción a aquellos que todavía no se inscribieron le vamos a regalar el 50% de descuento ¿sí? después tenemos una lata de kombucha y todos los productos de kefir ¿sí? que ahí Eugenio ya les va a dictar tanto agua como leche así que bueno ahora les voy a poner los té nebras té nebras ah los té nebras me había olvidado cierto los té nebras para tanto para tomar o para los que quieran iniciarse después en la elaboración de kombucha que ahí Eugenio ya les va a explicar así que bueno ahora les pongo la la diapositiva aprovechen de que algunos se han ido ahí bueno se pierden el sorteo no importa mañana ya la próxima semana ya van a estar ahí tenemos dos preguntas ¿sí? los primeros que la contesten correctamente ahí Eugenio va a tomar el orden de los premios y los va a pasar y después ya cerramos con las preguntas ahí si quieren ir compartiendo en el chat ¿cuáles son las respuestas correctas? a ver ahí fueron contestando a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ahí a ver ahí voy leyendo ¿vos estás leyendo Eugenio las respuestas? sí estoy estoy por anotar los nombres ahora sí lo hicieron muy rápido porque no me dieron tiempo de agarrar a la tercera excelente ahí le demos un ratito a Eugenio y ya nos dice los ganadores acuérdense son las dos respuestas correctas digamos las dos juntas los que respondan solo estuve viendo ahí que que mandaron solito no se le va a tomar bueno y le voy comentando que ya en las próximas fechas vamos a tener invitados especiales como les comenté ayer vamos a tener el gusto de tenerla a Sonia García que es la directora de Zunibrom que es el ente fiscalizador acá en la provincia que da toda la parte de habilitación de los productos alimenticios después vamos a tener gente de Buenos Aires del Colegio Profesional de Alimentos acá en Jujuy todavía no nos contestaron los nutricionistas pero estaría bueno que pueda participar alguien del Colegio de Nutricionistas también para que no se aburran de escucharnos a nosotros también otras opiniones de tanto el ámbito privado como el público ahí ¿cómo vas Eugenio? ya voy por las 6 ah bueno bueno perfecto ahí Karina dice si ya armamos ah ahí le contesto ya armamos el grupo de Whatsapp así que a todos los que no estuvieron presentes ayer nos mandan el número de teléfono si así nosotros a medida que vamos que podemos lo vamos agregando al grupo si desde la facultad todavía no nos pasaron la lista de inscriptos por eso como eran muchos inscriptos tenganos un poquito de paciencia pero ahí Karina si querés dejarnos tu número de teléfono así te agregamos después al grupo claro y acuérdense de inscribirse se tienen que inscribir aunque hagan gratis y no paguen para el desplegado tienen que inscribirse porque es la manera en que la facultad también este aporta digamos el antecedente para que nos puedan habilitar cuando querramos nosotros hacer otra clase de capacitación entonces pueden ellos tener el antecedente de que realmente hemos podido colaborar con un cierto nivel de cantidad de personas claro eso eso es ahí Luciana levantó la mano no sé si querés si listo ya está cerrado no sigan respondiendo ya está el listado ya está ya están los ganadores ya están los ganadores está hablando está hablando Luciana sí Luciana ¿qué decías? sí la verdad tenía una duda porque no sé si el formulario se envió lo recibieron o no tuve muchos problemas con respecto a eso ¿el formulario de inscripción? sí no hay problema si podés volverlo a hacer y le preguntamos a Natalia porque al finalizar te mandan como para seleccionar imágenes al conformar el ingreso o algo así lo hago en ocasiones aparece como que sí y en otras que no entonces eso me llega a confundir y no vaya a ser que al finalizar el curso yo me lleve la sorpresa de que no estoy inscriptada o no se me consideró bueno hagamos una cosa mandanos un mensajito con tu nombre y apellido completo y el DNI así nosotros con Eugenio probamos a ver si te podemos desde nuestra plataforma por donde vos quieras si tenés nuestro número nos mandás por whatsapp así ahí no queda registrado porque esto si bien está grabado pero a nosotros nos tarda en llegar la información por eso lo vamos agregando de a poco ahora lo hago dale quedamos así entonces para que no te preocupes por el tema de si estás encriptado o no lo vamos chequeando eso con Natalia bien bueno bueno Eugenio ya tenés los ganadores ya tengo los ganadores bueno a ver compartí compartí que no veo no sigan no sigan respondiendo mal decí cuáles son las respuestas porque hoy sí a muchos le han puesto mal la respuesta correcta son la B y la C así que así que por las dudas los que han puesto cual traste el primer premio tenemos de Karina Nieva el segundo Mayra Luciana el tercero Paula Mendoza el cuarto Carolina Fister ah no no hay otra Carolina Carolina Andrada el quinto Guadalupe Guzmán el sexto Angelina Cruz Gutiérrez el séptimo Dalma Díaz y el octavo Maricel Daloi así que ya vamos a publicar buenísimo muchas felicidades el grupo vamos a poner el listado de las personas que han sido beneficiadas con el premio buenísimo muchísimas gracias por participar y por prestar atención porque eso significa que que respondieron correctamente en tiempo y forma así que bueno muchas muchas gracias ahora si tienen algunas preguntas lo que sea relacionado nosotros vamos a compartir ahí por el WhatsApp ya toda la que es la unidad 2 de la semana que viene los temas y vamos a ir compartiendo avisándole para que no se olviden el miércoles que viene sí a las 17 y 30 también por esta plataforma lo vamos a esperar y cualquier duda que tengan nos avisan al mail al teléfono nosotros estamos a disposición y con mucho cariño como dijo Eugenio todo lo que damos es desde el corazón así que espero que les sirva y que les haya gustado la clase de hoy muchas gracias muchas gracias a todos gracias